ECO Mundial te presenta a Australia, uno de los equipos integrantes del grupo C de la Copa del Mundo. Es la única selección que representa a un continente, Oceanía. Participó de cuatro mundiales, en Alemania 74, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. No pasó de primera ronda, salvo en Alemania 2006, con su mejor actuación llegando a octavos de final. Para llegar a Rusia tuvo un largo camino de 22 partidos eliminatorios hasta el repechaje donde superó a Honduras. El técnico Ange Postekoglu, que lo llevó en este camino, renunció una semana después de clasificar. El actual entrenador es el holandés Bert van Mardig, quien dirigió Arabia Saudita antes de Bausa y fue contratado en enero pasado para hacerse cargo de los australianos. Su estrella, Tim Cahill, su goleador histórico, con presencia en tres mundiales, dueño de un excelente juego aéreo. Australia debutará en su grupo enfrentando al candidato, Francia, el sábado 16 de junio, luego contra Dinamarca el jueves 21 y cierra con Perú el martes 26. ECO Mundial te presentó a Australia, uno de los equipos integrantes del grupo C de la Copa del Mundo.